Cali, el gran caño Sirveme otro trago, dale que yo lo pago Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado Y todavía está temprano, ey Y peso y yo trabajo, ey Quiero brindar por ella, porque la tengo al lado Y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga, me quedo aquí Vuélvemelo a servir, que la vida es una sola Y contigo la quiero vivir Todas las veces que tomamos, brindamos y nos parrandeamos Y quiero brindar contigo, porque te tengo aquí a mi lado Sabes que ese culito me tiene psicoseo Conmigo me caso y con gusto me quedo amarrado Y es que estás re chula, mami, tú tienes todo y bajita estatura Honey, estás perfecta para travesuras Existen muchas, pero tú eres la más dura, mami Y si me llego a morir, morir, morir Yo siempre estuve pa' ti, pa' ti, pa' ti Siempre te hago venir, 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 pa' que no te olvides de mí, de mí, de mí Porque me enamoré de ti, se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga, me quedo aquí Servir, duérvemelo a servir Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Si me tomo otra cerveza, se me subió la cabeza, cuando su boca me besa Sírvame otro trago, dale que yo lo pago Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado y todavía está temprano Y peso yo trabajo, ey Quiero brindar por ella Porque la tengo al lado y porque me enamoré de ti Se enamoró de mí, nadie se puede ir Hoy tomamos hasta que el sol salga, me quedo aquí Duérvemelo a servir Que la vida es una sola y contigo la quiero vivir Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Cintura como Coca-Cola, wow Se rompe ticto encima de la cola, wow Dale, dale, suelta el pelo, mano al cielo, ojito miel, caramelo Dale, dale, suelta el pelo, contra la pared Calienta el pelo, ojito miel, caramelo